¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¿Tomaste mi proyecto escolar? Sí, Tofu. Me lo llevé a la escuela. ¿Cómo pudiste, tía? Trabajé en ese proyecto durante seis semanas. Puse todo mi dinero de bolsillo para conseguir los suministros. ¡No debiste tomarlo! ¿Tofu? ¿Puedes calmarte? Hay una razón por la que lo tomé. ¿Cuál podría ser una buena razón para robarme el proyecto? Antes de decirte eso, necesito decirte algo más. El otro lado de la pared. Érase una vez una chica que amaba la jardinería. Tenía muchas plantas con flores preciosas en su jardín. Un día, fue al mercado y conoció a una señora que vendía semillas. Son semillas de una hermosa planta trepadora en flor. Si lo plantas cerca de una pared, se apoyará en ella y crecerá. Con esto, tu jardín será aún más bonito. La chica compró las semillas y volvió alegremente a casa. Las plantó junto a la pared trasera de su jardín. Era un muro que compartía con su vecina. Su vecina no podía andar, pero a menudo hablaban entre ellas detrás de este muro. He plantado las semillas de una hermosa planta nueva. ¡Oh, qué bonito! Ojalá pudiera ir algún día a ver tu hermoso jardín. Pero yo no puedo moverme. Mi propio jardín se ha convertido en una parcela seca porque no puedo cuidarlo. Pasaron muchos meses y la niña cuidaba todos los días de su nueva enredadera. Cada día, la planta crecía más y más, pero no florecía. Ni una sola flor crecía en ella. Frustrada por la única planta que no le daba flores, decidió cortarla. Trajo su hacha. Y estaba a punto de cortar la enredadera. Justo entonces, su vecina gritó. ¿Eres tú? Llevo muchas semanas queriendo hablar contigo. Muchas gracias por las preciosas flores. ¿Flores? Sí, son preciosas. Me siento muy feliz cada vez que las veo. La niña corrió a casa de su vecina. Vio que la enredadera de su jardín había atravesado las grietas y agujeros de su muro. Y crecía en el lado del muro de su vecina. Y estaba lleno de las flores más hermosas que había visto en su vida. No presentaste el proyecto como tuyo, ¿verdad, tía? ¿Lo tomaste por una buena causa? Sí, me alegro de que hayas entendido. Lo tomé porque la casa de tu proyecto se seguía cayendo a pedazos. La llevé al laboratorio de carpintería y la arreglaron. Me la devolverán mañana. Oh, tía, eres tan amable. Y yo fui horrible contigo. Lo siento. Está bien, Tofu. Recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete!